Buenos días mi gente, ya somos casi 5.300 personas del canal de Lugar Rusa Les quiero agradecer mucho por el apoyo que me dieron y por todos los likes, todos los comentarios positivos Hoy les vine a platicar un poco sobre el carácter de rusos O sea, mucha gente me pregunta ¿Por qué los rusos son súper serios? ¿Por qué los rusos casi no platican? Y de eso les voy a platicar unas características más comunes de unos de rusos Pues empezamos, vámonos El primer y... ¿Cómo se dice eso? Oh my god, no me acuerdo cómo se dice eso en español Ahora regreso Bueno, ya regresé Ah, es que fui a ver el introductor que sin... ¿Cómo se dice eso? Sorry Y bueno, el primer rasgo de carácter y más importante que todos preguntan es ¿Por qué los rusos no sonrían? Pero imagínense mi gente, a los 50 bajo en febrero intentando sonreír ¿Cómo pues, cómo una persona va a sonreír cuando tiene tanto frío y eso? El gran problema que nos afecta el carácter a los rusos porque somos muy fríos También son las temperaturas del país que casi siempre hace frío Y las personas no están acostumbradas a reír Porque pues, por ejemplo, las personas que están felices Que en España que hay mucho sol En México que hay mucho sol Siempre andan sonriendo pues porque se lo pueden permitir Pero en Rusia casi el mayor tiempo del año Hace frío Y las personas no están acostumbradas a reír Segundo rasgo de carácter de las personas rusas Es que son muy directas, mi gente Las personas rusas son muy directas Porque si no quieren hacer algo No dicen, no dicen, sí, claro, lo puedo hacer Dicen, no, no lo voy a hacer Si no les gusta algo Van a decir, no, no me gusta Y lo más importante para los rusos Como en México Si tú dices a todo, no Todo eso Es como, no solo en México En otros países cuando tú dices directo Cosas a veces es falta de respeto Pero en Rusia eso se toma al revés Como algo que es súper chido Porque la persona te dice todo directo Y es bien honesta En Rusia se aprecia mucho Cuando personas son bien, bien honestas La tercera El tercer rasgo de carácter Y uno de los que más me gustan Que más me han matado aquí en México Nombre Los rusos son muy puntuales Y cuando yo vivía en México Mi gente todo el rato me decían Ay, escucha Ahorita llego Y llegaban en media hora Dicían Estamos a dos esos Está detrás de esa esquina Y vamos yendo en carro como media hora más Y dices que no todo lo que se dice es literal En Rusia no existe eso Si tú dices Si llego en media hora Estás en media hora En punto que tienes que quedar Si dices Que está detrás de esa esquina Está detrás de esa esquina Es lo que no me gustó más de México Que muchísima gente No es puntual En Rusia Si tú no eres puntual Es como falta de respeto Para la persona con la que vas a quedar Por eso cuando yo apenas vine a México Yo me enojaba muchísimo Cuando decían Ahorita llego Y llegaban en dos horas Yo ya me desesperaba Un machín Loco Cuarto Y uno de los que más también me gustan Son que Los rusos Son muy independientes Con sus 18 años Ya salen de la casa Sí o sí A los rusos Los educan desde principios Desde pequeños Les enseñan cocinar Planchar Hacer muchas cosas De todo Electricidad En nuestros colegios Las notas del colegio Es de que nos enseñan Matemática Física Quimia De todo Todo Nos entrenan perfectamente Para la vida Que cuando sales de la escuela Es que sí o sí Cuando acabas de la escuela Las 11 clases de la escuela Sí o sí Tienes que Salir De la casa Porque vas a ir A estudiar La mayoría de rusos Tienen metas Ir a estudiar A capital Como yo Pues que estudié En mi escuela Y luego fue Para la capital Otra de las Esa fue Sonrillo Sonrillo Quinto Quinto Y el punto Uno de los Uno de los puntos Que son más importantes En los rusos Son muy tercos Los rusos Son muy tercos O sí Como dijo Putin O sí Lo hacemos todo O nada Y así era De que por ejemplo Si se rompe Una máquina En la casa Tuvo sila O reglas Van a intentar Arreglar la máquina Hasta lo último Hasta que no les salga Pero lo van a intentar Hacer Como muchas horas Pero no van a gastar En un profesional Porque ellos mismos Les han enseñado En la escuela O por ejemplo De que Otra vez Olvide palabra Pero no pasa Le voy a decir De otra manera De que Cuando estás Por ejemplo Si tú Vas a Por ejemplo Si invitas a alguien A comer Por ejemplo Los rusos No van a gastar En comida Para ir a un restaurante No Lo van a hacer Todo Ellos mismos Van a intentar Hacerlo Aunque no lo saben Los rusos son así Aunque no lo saben Hacer Van a abrir internet Van a buscar internet Como se hace Y lo van a hacer Lo van a hacer No lo duden Otra de las cosas Que me gusta muchísimo De los rusos Son Les gusta mucho La justicia Porque los rusos Van a ir hasta el final Aquí en México Me dicen Luba Déjalo No pelees Mejor déjalo así Aquí en Yusea Me dicen Luba No tienes que pelear Porque luego No vas a tener Contactos Para No te van a quedar Amigos No vas a tener Amigos Para Comunicarte Con alguien más Para que te grave Y todo eso Porque Déjalo Luba Eso no es No pasa nada No digas nada Cuando me dicen Pues Nomás me duermo En tu casa En tu cama Y luego le digo A un amigo Que pues es su amigo Me dijo eso Y dice Luba Déjalo No pelees No pasa nada Olvídalo Nomás se puso borracho No Hasta lo último Vamos a dejar justicia Hasta lo último Vamos a pelear Por lo nuestro Por ejemplo Lo de situación De Rusia Ucrania Que Rusia Le están culpando En la guerra Está peleando Pero Rusia Está peleando Hasta lo último No se va a dejar Como todos los rusos Pues De que Van a pelear Por su verdad Aunque Les cueste mucho Van a pelear Mucho Es de las cosas Que más O sea Que de los rusos Es más difícil Porque por eso Siempre tienen Muchos problemas Imagínate tú Contra todo el mundo Vas a estar peleando 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 Hasta que Tengas tu razón Pero no solo peleamos Por nosotros Otra de las razones Que me gustan De rusos Rasgos de carácter Que son muy amables Aunque se ven tan serios Los rusos Nunca te van a dejar En situación mala Siempre te van a intentar Defender O ayudarte En lo que es posible Porque En Rusia Por eso mismo Casi no hay homeless Literal Todos los rusos Si ven a una persona En la calle O le van a intentar Encontrar algo O lo van a llevar A un center Donde ayudan A los homeless Casi no hay homeless En Rusia O lo van a intentar Comunicar con su familia Los rusos Nunca te van a dejar Es una de las cosas Que se aprecia Mucho de los rusos Aunque son muy serios Los rusos Nunca jamás Te van a dejar En una situación mala Y siempre te van a intentar Ayudar Siempre 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 Y siempre